No hay muchas referencias de ella, primer europeo, 20 años, casi más bien en la categoría junior es donde ha conseguido su mayor resultados, está entrenada por su madre, por Susan Olfson. Vamos a ver, porque también por el resultado de esta patinadora pasa la presencia de Marta García en la final, por la sueca y por alguno más. Música 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 Amén. Amén. Ahora. Amén. 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 caída directa en punto que pierde bueno pues a esperar si no consigue 44-62 Marta García se clasifica directamente para la final esta patinadora no había una referencia grande únicamente en categoría junior pero tenía 47 puntos pero una cosa es la categoría junior y ahí está 44-97 pues con esta puntuación el resultado de la actuación de Isabel Olson que se va a la octava posición ahora mismo le aparece a Marta García una Q de clasificada dentro de la clasificación con lo cual Marta García ya se ha metido en la final ya se ha metido en la final de las 24 ella se va a la octava posición y ahora tendrá que ser Isabel Olson la que sufra también porque está también a dos patinadoras de poder meterse en la final y a medida que avanza la competición van saliendo patinadoras con más nivel y con más posibilidades de medir que se va a la actitud